¿Le interesan los libros y la lectura? Pues preste mucha atención porque se viene una actividad que entonces estoy segurísima que le va a interesar. Nos acompaña Iván Ticona, responsable de Bibliotecas Municipales, con una excelente recomendación. Exactamente, muchas gracias, muy buenos días a todos. Estoy acá para invitarlos a una actividad que hemos denominado el Mercadillo de Libros, que se va a desarrollar en la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz, ubicada en la Plaza del Estudiante. ¿Cómo funciona esto, Iván? ¿Cómo va a estar la hermenéutica que vamos a encontrar al llegar al Mercadillo? Bueno, hemos invitado a más de 36 expositores, tenemos entre Círculo de Escritores Bolivianos, tenemos la Asociación de Escritores Bolivianos también, tenemos autores independientes, va a haber cómics, va a haber literatura en general, bibliotecas, librerías y demás. Todo esto con un ingreso gratuito, vamos a ocupar las salas de este emblemático edificio, que es la Biblioteca Municipal, donde van a poder encontrar diferentes tipos de libros, vamos a tener diferentes actividades culturales, van a poder conocer a sus escritores, conversar con ellos, quizá una firma de libros y demás. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cuándo se va a estar realizando justamente este evento? Lo estamos llevando a cabo el día de mañana, sábado, desde las 2 de la tarde y el domingo desde las 3 de la tarde. Es completamente gratuito, con diferentes actividades, así también vas a tener una exposición de libros, perdón, de periódicos antiguos, todo esto con temática del 16 de julio, y además van a poder apreciar una exposición fotográfica que tenemos también de la paz de antaño. Entonces, no solamente literatura, también vamos a tener, en este caso, fotografía y poder tener las reliquias de los periódicos que mencionabas. Otro tema, Iván, es justamente, yo me imagino que vamos a poder llegar, ver toda la exposición y poder llevarnos, es decir, adquirir, comprar los libros que nos interesen. Exactamente. La idea de esta actividad es promocionar y fomentar a la industria editorial para que también la población pueda conocer el trabajo de los autores, de los escritores y volverse a encariñar con los libros. Ese es el objetivo que estamos viendo, fomentar, y por eso hemos escogido a la Biblioteca Municipal como un edificio emblemático, en donde encontramos los libros, fomentamos a la lectura, y por eso los hemos reunido a todos en esta ocasión dentro de la biblioteca. Claro, sé qué mejor lugar que el edificio de la Biblioteca Municipal, justamente para poder fomentar la lectura. Por favor, Iván, una invitación para todos aquellos interesados que se den cita el día de mañana. Claro que sí, nuevamente invitamos a toda la población paseña que se dé una cita, que nos visiten la Biblioteca Municipal Mariscal Andrés de Santa Cruz, la que se encuentra a final del Prado, frente a la Plaza del Estudiante. Van a poder encontrar todo tipo de libros, va a haber diferentes actividades culturales, literarias. Los esperamos el día sábado desde las 2 de la tarde hasta las 8, y el día domingo desde las 3 hasta las 8 también, completamente gratuito. Vengan y conozcan a sus autores. Perfecto, Iván, muchísimas gracias. Realmente esperamos que este evento de mañana sea todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Después de esa excelente recomendación, hacemos una pausa en la primera. Quédese con nosotros.